El jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, Peter Ben-Emberg, aseguró que tras sus investigaciones es altamente improbable que el virus haya salido del laboratorio de virología en Wuhan. Hasta el momento todo continúa señalando que el coronavirus puede proceder de los murciélagos. Además, destacó que no hay grandes evidencias de la transmisión del virus antes de diciembre de 2019 en la ciudad china. Sin embargo, afirmó que puede existir la posibilidad de que antes hubiese circulado por otras partes del mundo. Ya que en Wuhan y en esa región china no hay colonias de murciélagos, intentaron encontrar otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus en la ciudad. Ante los estudios, determinó que hay dos hipótesis para comprender su transmisión al ser humano. La primera es que pudo difundirse a través de un huésped animal intermedio y la segunda es que pudo ser transmitido por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. Desde Wuhan, mientras era expuesto el balance, confirmaron la necesidad de una investigación más ardua para determinar con total seguridad el animal de donde proviene el virus que ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en el mundo.